Bueno, arrancamos y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón, mi corazón es un músculo sano pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Ah, 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 ah. Dulce como el vino, salada como el mar. Tristesa y vagabunda, garganta profunda. Sálvame de esta soledad. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ah, 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 ah. Muchas gracias, amigos. ¡Coque más allá! Hace calor, uh, hace calor. Estaba esperando que cantes mi canción Y que abras esa botella y brindemos por ella Y hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón es un músculo sano Pero necesita acción, dame paz y dame guerra Y un dulce cojón y yo te entregaré lo mejor Dulce como el vino, salada como el mar Y si salva la bunda, garganta profunda Sálvame de esta soledad ¡Uy, uy, uy! 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 ¡Uy, 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 uy! Hace calor, hace calor y ella tiene la receta para estar mucho mejor Sin truco, sin prisa, me entrega su sonrisa como una sacerdotisa del amor Luna de miel, luna de papel, luna llena, piel canela, dame noches de placer A veces estoy mal, a veces estoy bien, te daré mi corazón para que juegues con él Podrían acusarme, ella es menor de edad, iremos a un hotel, iremos a cenar Pero nunca iremos juntos a cantar One more time Hasta siempre, dentro de 40 años, vamos a estar aquí, igual del vino que hoy Muchísimas gracias, hasta la próxima, los dejo en buenas compañías Woo!